Dios sabe lo que necesitas Me he dado cuenta que cuando nos relajamos y dejamos de pensar tanto en la situación que estamos atravesando es cuando empezamos a ver que nuestros problemas tienen solución Vemos con más claridad todo a nuestro alrededor Somos más pacientes, nuestra sonrisa vuelve a alumbrar nuestro rostro y por lo tanto el ambiente familiar también mejora Deléitate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón Solo deleitate, habla con Él de sus maravillas Agradecele por todo lo que tienes Agradecele por tu vida Por poder escuchar cuando otros ni eso pueden Hoy no pidas nada Solo deleitate en Él Él sabe lo que necesitas Él te concederá los deseos de tu corazón Música 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 Gracias por ver el video.